El gobernador regional de Ucayal y Francisco Pesotorres y su equipo técnico participaron de la sexta reunión del Consejo Nacional para el Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza con Adif, desarrollado el 28 de octubre en la provincia de Sandia, región Puno. Al término de la reunión, la autoridad regional informó que se aprobó la Agenda de Trabajo para el periodo 2021-2026, propuesto por la Cancillería peruana, entre los que se encuentran temas como la mejora de accesibilidad, conectividad y servicios básicos, fortalecimiento de las capacidades en salud y educación en la zona fronteriza. Del mismo modo, se acordó trabajar en el fortalecimiento de la economía familiar, la seguridad y lucha contra las actividades ilícitas, así como en la articulación interinstitucional e intergubernamental en la zona de frontera del Perú. Cabe recordar que nueve departamentos, entre ellos Ucayali, 29 provincias y 84 distritos, se encuentran a lo largo de los más de 7.000 kilómetros de frontera que tiene el Perú, con los países de Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile.